Romantic Style in the World Vigo, predicador Cosín This is for you Romantic Flow Me uner tan grande a alejarme de ti Que al pensar no me quiero morir Quisiera rescatar lo que por tanto perdí Abrazarte como un loco decir Quiero gritarle a este mundo que te quiero Que te quiero y que sin ti me estoy cumpliendo Y quiero gritarle a este mundo que te quiero Que te quiero y que sin ti me estoy cumpliendo Me he dado cuenta de lo idiota que fui Al separarme de tu lado siendo tan feliz Hoy te lo pido, ven dame un amor en tu vida De demostrarte que aún te amo y volver a expresar Quiero gritarle a este mundo que te quiero Que te quiero y que sin ti me estoy cumpliendo Y quiero gritarle a este mundo que te quiero Que te quiero y que sin ti me estoy cumpliendo Y yo me encantaré Y yo me encantaré Reconstruirle a tu corazón El paraíso que tú y yo hemos soñado Y me encantaré Al momento entero esta canción Que te quiero y que sin ti me estoy cumpliendo Y yo me encantaré En este mundo que te quiero y que sin ti me estoy cumpliendo Es que sin ti ya no puedo vivir Mi amor, perdóname International state Romantic state In the world Nigga